Por fin llega una de las películas más esperadas del 2018 Para los que han seguido a lo largo de estos 10 años todas las películas de Marvel Será un deleite visual ver esta joya del crossover más importante del momento ¡Bienvenidos fans de Avengers! Hoy les presentamos algunas de las primeras impresiones de la nueva película de Los Vengadores Yo soy Freddy Cayeta y esto es ¿Qué te pareció Avengers Infinity War? Estamos con Jacinto, Jacinto tu primera impresión sobre Infinity War Eh, estaba pensando que te tenía que decir Señor Merla, ¿qué opina del Infinity War? Infinity War es una... Mi primera impresión es... Fabulosa Increíble Despeja muchas dudas Patti Alvarado, ¿tu primera impresión de Infinity War? Me gustó, me gustó Es una película que bueno, ya sabemos lo que va a traer Mucha acción, buenos efectos ¿No eres mamá Marvel? Tú eres acompañada de tu chiquillo a todas las películas del cine Sí, sí Nos gustan, nos gustan esta serie de películas Te digo, no, no podemos esperar más de lo que ya sabemos que hay No sé lo que acabo de ver, los hermanos rusos hicieron un trabajo más que increíble Juntaron no sé cuántos cómics, aquí se alcanza a ver, tengo las de Peter Parker más o menos O sea, hasta el último momento, por ahí yo había escuchado que la escena post crédito era una de las mejores de todas las películas de Marvel Estaba súper impresionada, la verdad, me encantó toda la actuación de todos los personajes, me encanta cómo actuaron Está increíble, para mí valió totalmente la pena estos 10 años de espera Mi mirada estaba fija en la pantalla y sin palabras me quedé de tan buena película La verdad, a mí me gustó mucho, pero sale a relucir la maquinaria hollywoodense Sí, la verdad que esta no se puede superar, en suspenso, en producción y ante todo la acción que te deja Primera impresión de Infinity War Una de las mejores películas, créeme, que me entretuvo desde el inicio Te emocionaste Claro que sí, me emocioné bastante porque ya estaba esperando esta película y ya cuando llegó, ¡pum! Yo hacía un giro de 60 grados que literal esto, ¡guau, guau, guau! Mis respetos para esta película, para los hermanos Ross, el trabajo que hizo Disney, no nada más de mercadotecnia Sino presentarnos en los avances, cosas que no vienen en la película, como ya lo habían hecho con Rogue One y con The Force Awakens No nada más generó ese mormo, sino las especulaciones y las teorías que al final del día nos presentan otra cosa La tienes que venir a ver, la fotografía es sensacional, las actuaciones memorables, la música increíble Yo creo que puedes venir a verla sin necesidad de estar como que muy empapado de la historia Vas a disfrutar la película, vas a estar al filo de la butaca todo el tiempo Y si vienes con tu novio, ¿verdad? Oye, pues no sabes Te lo explicas, ahí le vas a entender Ahí van platicando, le vas a entender y en verdad te vas a emocionar Es demasiada información, es mucha información No se me aturdan al ver la película, pero poco a poco va la película Hay que poner atención, no hay que despegarnos de la pantalla Exacto, porque de repente sientes que hay una bronca aquí y una bronca allá y una bronca en todo el universo El personaje favorito de esta película Aquí está Sí, ya te había dicho, ¿no? Tú eres Hulk Tú eres Hulk Yo creo que mi personaje favorito, difiero de Capitán América y Iron Man, creo que siempre fui como más Thor Yo creo que ya tenemos, ¿quién es tu personaje favorito? Seguramente es Capitán América Es Obi-Wan Kenobi, pero... ¡Ah! ¡Ah! De esta película De esta saga De esta saga Estoy entre Capitán América y Tony Stark No, no, siempre Iron Man, literal Iron Man, pues ha estado desde el inicio, fue el primero Es tu mejor Desde Thanos hasta, te enamoras un poco del villano de alguna forma Lo entiendes, ¿no? Lo entiendes, lo justificas, pero de alguna forma también se convierte en el protagonista principal Trae tu termo de Thanos ¿Por qué Thanos? Porque es el malo y es el más poderoso y me gustó Ay, por supuesto, Tony Stark siempre será mi favorito Thor por lo guapo, pero Tony, bueno, es... Tony Stark Spider-Man, Doctor Strange, Banner, en su forma Banner, está muy, muy chistoso y muy divertido Wanda fue un personaje muy importante, si ven la película van a saber por qué Y creo que ella fue mi favorita Tony Stark Tony Stark Y Capitán América No, más uno, pero de esos tres, ¿quién crees que viva? Spider-Man Spider-Man ¿Por qué? Porque Spider-Man es el mejor El Spider-Man te tiene un muy especial trama y está padre Mira, trabajaron muy bien el personaje de Thanos porque él no se considera a sí mismo un villano Y los grandes villanos de las películas, desde Kubrick, pasando por todos los grandes directores hasta Scorsese y tienen ese conflicto interno que no saben si lo que están haciendo verdaderamente es el bien o es el malo Como los villanos de la saga de Nolan, de Batman, ¿te acuerdas? Haz de cuenta, están justificando una acción pensando que están haciendo el bien colectivo Impresionante, la verdad es que la actuación y el motion capture que le hacen a Brolin Impresionante Pero es increíble ver cómo esta gente unió a todos los superhéroes, yo no me lo esperaba, realmente la unión de todos es increíble Súper recomendada, no pueden perdérsela ¿Cuántas estrellas le das? 20, 100, 15, 100 5 estrellas por supuesto 5 de 5 5 de 5 100 de 5 100 de 5 Ya dijeron aquí Yo creo que unas 4, está bien, 4 Un 4.2, muy buena película Es más, le debería dar menos, pero está bien Híjole, yo creo que sí le doy unos 4.5 de 5 O sea, hay detallitos que a lo mejor por ahí pudieron mejorar, pero está increíble Tú eres muy fan Yo soy muy fan, sí, yo tengo años viendo esto Sientes que algo no cuajó, pero no podemos decir qué No podemos decir qué, hubo por ahí algo, pero De 5 estrellas, ¿cuántas le das? 15 15 estrellas Así de plan, le doy 10 10 estrellas 5, está 5 ¿Cuántas estrellas de 5 le doy? No, si le puedo dar 10, le doy 10 Pero le damos 5 estrellas Pero le damos 5 estrellas Ya está Perfectly balanced As all things should be We are Octave I hope they remember you No, 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 no